La nueva red social Threads pretende competir directamente con Twitter, de hecho es una plataforma calcada la del famoso pajarito. Que permite también por el momento subir fotografías, videos cortos de hasta 5 minutos y 500 caracteres en cuanto al texto. Detrás de este movimiento empresarial está Meta, propietaria de Facebook e Instagram, lo que hace más que evidente que esto se ha convertido en una guerra entre los poderosos de las redes sociales, entre Mark Zuckerberg de Meta y Elon Musk de Twitter, que ahora mismo no pasa por sus mejores momentos. ¿Podría ser el principio del fin de Twitter? Pero lo mismo hemos podido decir de otras empresas como Yahoo, Altavista o tantas otras que, siendo los más grandes en su momento, pues llegaron a salir del mercado. Hasta ahora la acogida de Threads ha sido todo un éxito. En las primeras horas se han registrado más de 30 millones de usuarios. Cuando empieza una nueva red social, todo el mundo como que le da cabida, ¿verdad? Entonces yo creo que Twitter también ha metido mucha información, muchas noticias que no son verídicas y la gente ya no está confiando en ellas. Y es que las sospechas de seguridad en Twitter y las últimas políticas implementadas, limitando la lectura de tweets, también han ayudado a que la gente abandone la red social. Mira, yo no soy partícipe de redes sociales y mucho llego a WhatsApp, es lo más que uso. Entonces no, si tú me preguntas de nuevas redes sociales, te soy honesto, no tengo ni la más mínima idea. Eso sí, algunos expertos advierten de los peligros de que metan monopolicia en la industria de las redes sociales porque podrían limitar la libertad de expresión en Internet. Desde Miami, Florida, Anthony Belche, Noticias Estrella TV. Noticias Estrella TV.